Esta mañana vamos a platicar, nos distinguen por cierto con su participación, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, el abogado Temístocles Rosa. ¿Cómo está presidente? Don Guillermo, un gusto en saludarlo y también a los que lo acompañen. Muchas gracias. Hablemos en materia de lo que es el momento que está nuestro país viviendo. Hay un nuevo proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2025, se dio a conocer por parte del ministro de Economía, Felipe Chapman, que tiene un aumento de más de 751 millones de dólares. Ahora es de 26.835 millones de dólares. Esto lo aprobó el Consejo de Gabinete. ¿Qué opinión le merece a usted como un líder de la empresa privada, señor Rosas? Hay que desmenuzar, don Guillermo, cómo está constituido el presupuesto. Yo creo que significa primero algo positivo porque estamos haciendo un presupuesto más realista. Nosotros el presupuesto 2024 y fue advertido desde que se fue presentado en el mes de diciembre del pasado año que era un presupuesto con cifras que no eran realistas y ya la realidad pues nos ha demostrado, mire que hemos podido hacer un recorte presupuestario de 1.387 millones y aún tenemos un déficit del 4% para finalizar el año. Por lo tanto, yo creo que un presupuesto tiene que ser ajustado a la realidad y a la condición real que tiene el país. Tenemos que señalar dos elementos importantes que tiene esta propuesta que ha presentado el ministro Chapman y aprobada ayer en el gabinete. Primero que, con relación al que se aprobó hace un par de semanas, el déficit fiscal sube de 3% a 3.5%. Entonces, ya esto es un tema que tenemos que verlo con cuidado porque si bien este año vamos a terminar por arriba del 4% de un déficit, el ajuste que se había hecho de un punto porcentual era razonable, ahora lo estamos haciendo en medio punto porcentual. También tenemos que ver cómo está compuesto el presupuesto. Estamos viendo una amplia participación en el tema del presupuesto de inversión que es muy, muy superior a lo que se venía haciendo en los años anteriores, pero con un recorte en el gasto de operaciones, el cual nosotros estamos de acuerdo. Teníamos un gobierno con un gasto corriente sumamente alto y estas reducciones que se están haciendo a las instituciones en el gasto de funcionamiento es bien, bien importante. Y dentro de esos temas de inversión, pues que ya se ajusta conforme lo establece la legislación panameña de que debe darse el 7% a todo el sector educativo y esto hay que aclarar que no es necesariamente todo el Ministerio de Educación porque en el tema de educación entran las universidades, entran el ITSE, entran toda una serie de áreas que están dentro de ese paraguas del Ministerio de Educación que es lo que estamos viendo. Se ajusta también parte del presupuesto de inversión que tiene el Ministerio de Obras Públicas y se asigna parte de ese presupuesto de inversión para la construcción de la línea 3 del metro que había quedado sin la suficiencia de partidas para el pago de los avances de obras que se están haciendo durante el año 2025. Yo creo que es un tema interesante que tenemos que ver, no tengo la menor duda de que va a haber reclamos y quejas de parte de los ministros o directores de entidades que van a decir que su presupuesto le es insuficiente, pero yo creo que estamos en una condición en la que tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que ser más racionales, todavía no entendemos el número de funcionarios que tiene el Estado, tenemos que ajustar la planilla del Estado que representa aproximadamente un 46% del gasto corriente que estamos pagando todos los años, así que tenemos que ver esto con mucha responsabilidad y ahora viene un proceso, don Guillermo, que es un tema que yo creo que no llegamos al 31 de octubre con el presupuesto aprobado porque si hoy se presenta a la Asamblea Legislativa estamos ya en un 16 de octubre y tienen que iniciar las vistas presupuestarias. Yo creo que no hay el tiempo suficiente para aprobar este presupuesto antes del 31 de octubre y vamos a tener que requerir periodo adicional y después cuando la comisión de presupuesto que sesiona todo el año eso no tiene problema, pero una vez la comisión de presupuesto haya dado su aval se tiene que llamar a sesiones extraordinarias para aprobar el presupuesto. Y sin embargo el presidente dijo el lunes que él asegura que el presupuesto va a estar aprobado para el 31 de octubre, sonó muy seguro de sí mismo. Mira, yo respeto las posiciones del señor presidente, yo creo que puede tener toda la intención, pero viendo la dinámica que hay, Camila, que hay en la Asamblea Nacional, y yo te planteo, te planteo y entendiendo cómo está la comisión de presupuestos, que está cumpliendo un rol de fiscalización, de conocimiento, de interactuar con las autoridades del órgano ejecutivo, yo nada más me pongo a pensar cuánto tiempo va a durar la vistas presupuestarias del Ministerio de Educación, o sea, y del IDAN, del Ministerio de Obras Públicas, o sea, son entidades que tienen mucho que indicar qué van a hacer durante todo el próximo año con ese presupuesto, y los señores diputados de la comisión, que son 15, tienen todo el derecho de preguntar y tener toda la información que ellos requieran, y el tema de las vistas presupuestarias va a ser un tema que va a tomar tiempo, es un proceso agotador, los que han estado dentro de ese proceso de vistas presupuestarias saben que no es un tema fácil, y porque hay que sustentar correctamente ante los comisionados de presupuestos el funcionamiento, las inversiones, las necesidades que se tienen en las comunidades y demás, y esto no creo que se pueda hacer con la rapidez que se espera, pero yo lo importante que veo es que ya hay un presupuesto, tiene elementos positivos que tenemos que resaltar, principalmente esto del gasto corriente que se reduce, que hay un incremento en el tema de las inversiones, y esperemos la responsabilidad que le compete ahora a la Asamblea Nacional en su estudio, evaluación y aprobación conforme lo establece la ley. Ahora señor Rosa, hay una cosa que llama la atención, y es que se le aumentó 10 millones más a la Asamblea Nacional, ¿qué le pareció esa? Digo, hay que entender, y yo estuve escuchando las opiniones que tuvo la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, que esto no le dejaba ni siquiera pagar las contribuciones, pero estoy viendo el gasto de funcionamiento y si mal no recuerdo, creo que quedan 88 millones de dólares, me parece, se le sube 10 millones, pero es mucho menor al gasto corriente que teníamos con una planilla y con un gasto de más de 200 millones en el presupuesto 2024. También nosotros no podemos perder de vista, don Guillermo, acuerde, hay que tener que tener cuenta que la Asamblea puede rechazar el presupuesto, y si se rechaza el presupuesto, queda vigente el presupuesto del periodo anterior, o sea, el actual, de 30.600 millones de dólares. Por lo tanto, nosotros esperamos que la Asamblea sea consciente que el país necesita tener un presupuesto racional y ojalá tengamos una aprobación inmediata. Eduardo. No, precisamente el tema de los tiempos, no hay duda de que el Ejecutivo tiene los votos en la Asamblea. ¿Qué va a pasar, como bien explicaba Temi, las vistas presupuestarias y si la bancada mayoritaria, pero que no tiene la mayoría absoluta de la Asamblea, recurre, ¿cómo le llaman a esto?, el Philip Austin, que se quedan hablando los diputados y prolongan la decisión. Trasimando el tiempo. Tácticas dilatorias, Eduardo. No tácticas dilatorias, pero vamos, llevar esto, o que termine ocurriendo lo que acaba de explicar Temi también. Queda políticamente hablando la Asamblea con la responsabilidad de haber rechazado el presupuesto, sin embargo queda el gobierno y la misma Asamblea con un presupuesto mayor, con la locura, porque hay que decirlo, de presupuesto que fue el que se hizo para 2024. Camila. No, quería escuchar al señor Rosas. No, no, es que es que digo, tenemos que entender todas las condiciones que hay dentro del entorno político que se da dentro de la Asamblea Nacional. Señores, no acordamos de vista, la Asamblea es un ente político y yo por lo menos lo que puedo decir y realmente no puedo indicar en este momento que hay mayoría ya definida, esperemos que se puedan lograr los consensos, pero sí veo un poco difícil que podamos tener un presupuesto aprobado en 15 días, habiendo que hacer las vistas presupuestarias, habiendo que hacerse el análisis que después tiene que presentar la comisión, porque la comisión puede decir quiero hacer recomendaciones y devuelvo el presupuesto al órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo tiene que revisar las consideraciones de la comisión del presupuesto y nuevamente presentarlas si es que hay condiciones para ello y acepta esas condiciones y después viene el segundo y tercer debate. Es un poco complicado y toma en cuenta algo, Camila, todavía no se ha llevado a ratificación al procurador general de la nación ni al procuradora, la procuradora general de la administración, que también va a tomar tiempo de debate en la asamblea nacional. Entonces sí tenemos varias situaciones que yo por lo menos pienso que no creo que van a dar los tiempos para la aprobación. Si hay que llamar a sesiones extraordinarias para aprobar el presupuesto, es lo conducente. Eso se hizo el año pasado, que no se presentó el presupuesto en el tiempo que sesionaba la asamblea y ojalá se le dé un buen debate. Yo creo que es importante que se le dé un muy buen debate. Bueno, el problema es que las sesiones son un hecho, pero para otro tema. O sea, ya en teoría ya está comprometido el calendario. Sí, puede, pero no. Acuérdate también, Camila, que a veces ha habido sesiones extraordinarias donde van dos, tres temas. O sea, pero estos son temas nacionales que tienen que pasar. Yo yo creo que que se puede dar la las condiciones. Lo importante es salir de la comisión de presupuesto. Estamos pensando en el segundo o tercer paso cuando no hemos culminado el primero, que tiene toda una serie de etapas y yo creo que la comisión de presupuesto tiene que actuar responsablemente. Hay que ser las vistas presupuestarias. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Quien se puso una camisa de once varas fue el ejecutivo, que no sé si en alguna manera es una es una forma de presionar para o para obtener su o sea, lo que quieren, que no es lo correcto, que no es lo correcto. El error fue del ejecutivo al demorarse tanto en presentar un presupuesto. Eso no queda duda, no es la asamblea. Sí, yo creo que en esta no en esta vez no en las culpas no es la asamblea. Oiga, presidente Rosa, creo que viene un quid pro cubo entre ejecutivo y legislativo como siempre ha sido. Vamos a ver en qué resulta ese tipo de estrategia, porque el tiempo nos está comiendo y hay otros temas también. Hay que ver lo relacionado a la responsabilidad fiscal. Es un tema también importante, ¿no? Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Mi invitado nuestro esta mañana es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, con él, con tus siglas, de Mistocles Rosas. Un honor tenerlo aquí. Vamos a cambiar el tema, este es un programa que no es muy temático. La caja de seguro social y la situación por la cual atraviesa. Hay una propuesta para el programa Invalidez de Jeje de Muerte que han impuesto ustedes en conjunto con la APD, ¿no? Han propuesto con razón a este tema varias alternativas. ¿Cuáles son las principales desde la perspectiva empresarial, señor Rosas? Sí, lo primero, lo importante, don Guillermo, y lo que quiero señalar es que todo el sector privado tiene la misma propuesta. Nosotros, todos los gremios, estamos aglutinados dentro del Consejo Nacional de la Empresa Privada y todos hemos presentado la misma propuesta para buscar una solución al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Yo quiero indicar que nosotros resaltamos varias cosas de la propuesta integral que debe existir a la reforma a la Ley 51 de la Caja de Seguro Social. Primero, nosotros tenemos que garantizar que la caja provea los servicios y prestaciones de salud que merece y requiere el asegurado. Por lo tanto, nosotros enfocamos también nuestra propuesta en que se hagan reformas. Primero, para garantizar una muy buena gobernanza por parte de la entidad, que eso implica la revisión de las funciones que tiene que tener la Junta Directiva, la escogencia de los miembros de la Junta Directiva y el rol y responsabilidades que tiene que tener un director o directora que esté dentro de ese cuerpo directivo de la entidad. Entre esos, la facultad que tenga la Junta Directiva para escoger al director general, a su subdirector, a su secretario general y a su fiscalizador interno. Que son funciones propias que tiene una Junta Directiva en cualquier organización. Igualmente, planteamos que debe existir una autonomía presupuestaria. Es decir, la Caja de Seguro Social debe preparar su presupuesto, presentarlo al Consejo de Gabinete y este remitirlo a la Asamblea Nacional. No pasar a través de la figura de la Dirección de Presupuestos de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas y tener ese refuego de cambio de partidas y demás, porque esto limita la acción de la entidad. Siendo autónoma, hay que decirlo, hay que asegurar. Siendo autónoma, no tiene que rendir cuentas. Y eso, eso es un tema de autonomía. Pero usted ha tocado lo clave también. Estas responsabilidades vienen acompañados de un proceso de transparencia y de rendición de cuentas que tiene que salir de la Junta Directiva y del director o directora general. Y en eso también estamos de acuerdo en reformar esa parte. Nosotros lo que le quiero señalar es que con los grupos que estamos en las mesas, personalmente el Fondo Invalidez, VG y Muerte, y la otra que está hablando de prestaciones de servicios de salud, coincidimos. Todos coincidimos en que la Caja debe tener este nivel de autonomía, este nivel de gobernanza, este nivel de transparencia de rendición de cuentas. Ahí todos estamos de acuerdo en que debe hacerse una reforma hacia esos propósitos. Igualmente, consideramos todos los sectores que estamos en la mesa que debe dársele más capacidad y competencia a la propia entidad para generar mejores rendimientos a los dineros que están dentro del Fondo de Invalidez, VG y Muerte, como el Fondo de Enfermedad y Maternidad y el Fondo de Riesgos Profesionales. Hay varios grupos que están en esa línea, Presidente Rosas. A ver, está la posición, como usted dice, del aumento de la rentabilidad de las reservas. Ese es uno de los puntos que plantean, por ejemplo, los profesionales, los médicos, enfermeros de la Caja de Seguridad Sociales, ellos se refieren a ese punto. ¿Cuál es la posición en este aspecto del sector empresarial? Es que todos estamos de acuerdo, don Guillermo. No puede ser que hoy tengamos 3, 3.125% que es aproximadamente lo que están dando los fondos cuando en el mercado se pueden obtener 6 y 6,5%. Yo pongo el ejemplo de... La última emisión de bonos del Estado panameño es 8%. Exacto. Emisiones con otro tipo de condiciones porque gran parte del dinero, está dentro de cuentas de depósito a plazo en el Banco Nacional que pagan una tasa que no es la tasa de mercado y nosotros podemos... Hay justificación para eso, pregunto. Permítame, señor Rosa, ¿hay justificación para tener ese tipo de beneficio en cuanto a la rentabilidad de la reserva de la Caja de Seguridad Sociales? Pregunto, desde su perspectiva. Digo, sí, es que nosotros, como buen padre de familia, tienen que buscar los mejores intereses y yo creo que podemos tener hoja de estructura. Pero yo nada más le pongo el ejemplo de esto, don Guillermo. El CIACAP, que es el fondo de ahorro que tienen los funcionarios públicos, tiene una tasa de rendimiento de 6.5% porque no tiene las restricciones que tiene hoy la ley 51 para los fondos del IBM. Entonces, sí tenemos ejemplos que hemos podido hacer y eso mismo lo hace a la Caja de Seguro Social. Entonces, yo el punto que le quiero señalar, don Guillermo, es que tenemos coincidencias entre todos. Podemos tener diferencias y la diferencia principal es cuál es el sistema que queremos para el manejo del fondo de pensiones de la Caja de Seguro Social. Si es un sistema de reparto definido o es un sistema de cuentas individuales. Para nosotros, el sector privado, que hemos estudiado el tema, que hemos podido sacar las corridas, tenemos claro que ya el sistema de beneficio definido es un modelo agotado, es un modelo que ha generado déficit, es un modelo que no garantiza el pago de las pensiones y jubilaciones a las personas que hoy están cotizando y que definitivamente tenemos que buscar una nueva estrategia a través de la figura de las cuentas individuales en donde el ahorro es personal, no es comunitario ni sirve para pagar las pensiones de otros, sino que yo garantizo el pago de mi propia pensión de jubilación una vez llegue a la vida o llegue a la etapa de vida donde ya no soy laboralmente útil. Entonces, sí, hay que buscar esas condiciones. Camila. Bueno, pero esa es una parte del debate importante porque para muchísima gente representa una pensión más baja que con el sistema solidario. Bueno, esa es una de las falacias que ya está demostrado matemáticamente que no es así. Se lo planteo, se lo planteo como una pregunta. Ok. Tomemos a dos personas, una con el sistema viejo y una con el sistema nuevo. Ambos trabajaron todas sus cuotas, la misma cantidad de cuotas con el mismo salario, digamos mil dólares para tener un número redondo. Las pensión, como si tomando una persona del sistema viejo que lo hubiera hecho completo en el sistema viejo y una persona que lo hiciera completo en el sistema nuevo. Mismas condiciones, mil dólares, misma cantidad de cuotas. ¿Cuál sería la diferencia en el monto de la pensión? Bueno, aquí te voy a aclarar algo, Camila, y esto el lunes, cuando estuvimos en la mesa, el director general Dino Mombas, que hizo la cálculo a través de una matriz, que lo puedes ver en la página web Conversaciones, Caja de Seguro Social, ahí puedes jugar con todas las variables. Y demostró que matemáticamente ambos sistemas se equiparan al 60%. Con ajustes dentro del modelo, que puede ser un incremento de aportes del sector empleador, con mayor cantidad de aportes que se puedan dar por parte del trabajador, la tasa es mucho, mucho mayor. Así que no es cierto que, como bien están repitiendo algunos grupos, con el sistema de cuenta individual se recibe 32% y 60% con el sistema de beneficio definido. Matemáticamente y técnicamente está sustentado, que son equiparables al 60% con esas condiciones de 240 cuotas, un incremento salarial, porque no vas a quedar con el mismo salario toda la vida, porque hay inflación y demás, con una tasa y con toda una ponderación de las variables que hoy se dan, está demostrado que son valores, la tasa de recuperación es valores equiparables al 60%. Todos los sectores que están en la mesa están interesados en ver cómo se resuelve esta crítica situación por la cual atraviesa la Caja de Seguridad Social, no de ahora, esto es de vieja data, mi reproche es que ningún gobierno se ha atrevido hasta ahora a tomar las medidas que corresponden para salvar esta situación precaria de la Caja de Seguridad Social. Hay una propuesta, como quiera que hay, unidad de criterio, conforme lo que está diciendo el CONATO, y lo que se conoce como la Asociación de Enfermenos, ellos son la ANEP. ANEP, ellos están proponiendo que se recuperen el 80% de la evasión de pagos en el programa Invalididad de Veje y Muerte, que lo estiman en 1.700 millones de dólares. ¿Cuál es la postura de ustedes con este tema, presidente del CONATO? Bien, con mucho gusto, don Guillermo. Primero que la primera reunión que nosotros sostuvimos en la mesa fue para hablar con las cifras de la Caja de Seguro Social y dejar de estar especulando sobre cifras, que nadie podía decir cuál era la cifra correcta. La cifra de cuentas por cobrar que tiene hoy la Caja de Seguro Social, de cuentas, de cuotas no cobradas, son 310 millones de dólares, donde 150 corresponden al sector privado. El resto corresponden a entidades del Estado y a gobiernos locales. Entonces, de esos 150 millones que tiene el sector privado, primero se tiene que depurar la data para determinar cuáles sociedades ya están inclusive disueltas en registro público y cuáles se tienen capacidad de cobro a través de la jurisdicción coactiva que tiene la Caja de Seguro Social. Yo escuchaba al señor subdirector de la Caja, Francisco Bucamante, que un proceso de jurisdicción coactiva toma entre 8 y 10 años. Entonces, hablar de que va a haber una recuperación del 80% en una cuenta por cobrar es un poco ambicioso, pero sí estamos de acuerdo, y yo voy a recalcar esto, don Guillermo, sí estamos de acuerdo que hay que cobrarle al que no pagó y que se haga todo lo que se tiene que hacer y también que exista la fiscalización suficiente de la Caja de Seguro Social para que los empleadores y los patronos paguen su cuota del Seguro Social. En eso no hay negociabilidad, tiene que cumplirse con la responsabilidad, pero la entidad también tiene que tener la capacidad institucional de poder realizar esta etapa y yo creo que tenemos que mirarlo con unos ojos responsables y realistas para la hora de hablar sobre el cobro de las cuentas por cobrar. Ha sido casi que consistente, un cambio de giro de timón, ¿no? Bueno, Eduardo creo que tiene una pregunta antes de que... Mi pregunta era sobre la mesa, porque una de las cosas que ha dicho el sector laboral es que esta es una mesa solo como de escuchar las propuestas y creo que ahora entraba una parte de homologación y me llama la atención porque Temístocles Rosas es del CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, que agrupa a muchas organizaciones del sector privado y uno de los argumentos que dicen, bueno, es que de 10 propuestas que hay en la mesa, 8 insisten en regresar al sistema viejo, llamémoslo así, y que solo dos son la de los tres pilares, etcétera, que es la que ha presentado. Pero claro, a veces hay ocho organizaciones que se parecen. Yo creo que si el CONEP hubiese ido como Cámara de Comercio, como APD, como Asociación de Usuarios de Zona Libre, como ANAVIP, ACOVIPA, Convivienda, Sindicatos Industriales, etcétera, a lo mejor llega y dice, bueno, nosotros tenemos 10 propuestas que dicen que quieren regresar a los tres pilares. No sé si ha escuchado Temí también esos argumentos, ¿no? No sé si es correcto. Y mira, mira Eduardo, aquí estamos sentados los tres grupos que conforman lo que es el ordenamiento de la Organización Internacional del Trabajo, conforman lo que es los modelos de seguridad social. Sector empleador, sector trabajador y sector gobierno. El sector empleador está representado dentro del CONEP. Y en el sector de los trabajadores estamos teniendo a la Asociación de Farmacéuticos, estamos teniendo a los pacientes de enfermedades crónicas, estamos teniendo a MOACS, COMENENAL, gremios de magisteriales, CONATO, CONUCI. Sí, estamos solos contra el mundo. Pero lo importante es, lo importante es, y cuando se quiere decir nueve contra uno, porque eso es lo que están replanteando, nueve grupos han planteado que regresar al sistema de reparto definido y uno solamente presenta el sector, pero es que somos los empleadores y los trabajadores están representados o disgregados en nueve grupos. Pero yo lo que quiero resaltar en esto, Eduardo, es tenemos que buscar una solución. Estamos todos sentados. Necesitamos mantener el diálogo. Mañana va a haber una marcha, una marcha para defender la caja. Yo creo que es importante que la mesa siempre se ha dicho no se va a privatizar la caja de seguro social. Esto ratifica lo que también ha dicho el señor presidente de la República. La caja no se va a privatizar. No usemos ese argumento para tratar de generar zozobra en la opinión pública. Busquemos cómo garantizarle el pago de las pensiones y jubilaciones de forma sostenible, sostenible, técnica y financieramente a los panameños, a los que hoy están cotizando a los 25 años y que tienen que esperar un tramo hasta los 62 para poderse jubilar. Bueno, tengo un corto comercial. Don Timito de Rosas está compartiendo con nosotros esta mañana. Estamos hablando acerca de la crisis crónica de la caja de seguro social y la búsqueda, que hay un punto de encuentro para buscar parte de la solución. Nos regala unos minutos más nada más. No le quito más de cinco minutos, presidente. Con mucho gusto, doctor. El tiempo que sea, don Guillermo, a la orden. Le agradezco, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Dime más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Continuamos esta mañana aquí en este programa, En Perspectiva, platicando con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Temito Iglesias Rosas, acerca de lo que está ocurriendo en la mesa, que está buscándole una salida, una entrada, puede ser también, al tema crítico de la caja de seguro social. Dentro de las propuestas, estaba viendo que el CONUCI habla de 2.900 millones que debe aportar el Estado en una década. ¿Cómo la ve el CONEPP esa propuesta? Mire, aquí lo que pasa, don Guillermo, es que habiendo una ponderación del aporte estatal para los programas de seguridad social y comparado con lo que hacen otros países, Panamá tiene el aporte estatal más bajo de toda la región. Nosotros aportamos a la seguridad social cerca de 0.5% del Producto Interno Bruto y ha habido una intención por parte de varios grupos de que el Estado tiene que aportar más. Y ese aporte... Pero el 2% del PIB, ¿no? Se está hablando del 2% del PIB. Aproximadamente, otros hablan inclusive de la propuesta de CONUCI es de 3.5 en 10 años. Entonces, este aporte se tiene que traducir, ya sea en una mejor recaudación fiscal que tiene que hacer el Estado y trasladar esas recaudaciones al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Entonces, yo creo que tenemos que mirar bien la realidad dentro del país y la capacidad que tiene. Todavía se insiste que se utilice los dineros que se reciben del canal. Perfecto, se pueden utilizar los dineros porque ya los dineros están gastados. Y ahora que estuvimos viendo el presupuesto con esos 2.600, 2.700 millones que se espera recibir del canal en el 2025, ya tiene un uso dentro del presupuesto. Por lo tanto, habría que quitarle uso para mandarlos a otro lado. Camila. Pero, ¿no es tiempo ya de una revisión fiscal en Panamá de cuánto estamos recaudando, de dónde y dónde hay que ajustar? Porque hace rato se está hablando del tema de las exoneraciones, por ejemplo. En el gobierno pasado, los famosos incentivos fiscales al turismo que generaron muchas zozobras y que, bueno, al final ahí están, ahí se distribuyeron. Y revisar cuánto, si hay que ajustar, no necesariamente el ITVMS, quizá el impuesto sobre la renta de alguna manera u otra. ¿Cuándo fue la última vez que Panamá hizo una revisión integral de su régimen fiscal? Mira, es que ahí te quiero plantear varias cosas, Camila, que creo que es importante indicar. Primero, yo creo que estuvimos reescuchando al ministro de Economía y Finanzas, al director general de Ingresos, Camilo Valdés, indicando que la evasión fiscal que hay dentro del ITVMS, que es el impuesto que pagamos todos al consumo, es aproximadamente de 1.500 millones de dólares y que hay que fortalecer los procesos de cobro y por eso se habla de nuevas formas de pago para que este impuesto pueda ser recabado con mayor eficacia por parte del Estado. En ese sentido, es un problema de recaudación. Con el tema de los incentivos, simplemente quitar los incentivos puede ser una medida, pero estás quitando algo que ni siquiera tienes en este momento. El incentivo es para generar inversión. Si no tienes el incentivo, no hay inversión y tampoco vas a tener la recaudación, aunque lo graves. Entonces, yo creo que tenemos que revisar y nosotros hemos sido muy claros. Sí estamos de acuerdo en que hay que hacer una revisión de los incentivos fiscales. Sí hay que hacerlo porque hay una serie de incentivos que no logran un propósito ya en este momento y que se tiene que mantener. Si rechazamos, y sí te lo digo con toda la claridad y la fortaleza de la palabra, si rechazamos que hoy se quiera decir vamos a agravar a las sedes de empresas multinacionales, la SEM, que ya son 286, que ha sido un esfuerzo de varios gobiernos para tratar de posesionar en Panamá sedes de empresas multinacionales que hoy generan puestos de trabajo, que hoy generan actividad económica en el país y que si se les va a agravar, simplemente agarran sus cosas y se van y no vamos a tener ni trabajadores, ni actividad económica, ni el impuesto que se pretende recaudar. Entonces tenemos que ser muy responsables. Quiero poner ya el tiempo. Bueno, yo me referí para los del turismo. No, de los turismos, bueno. Quítalo, no va a haber inversión turística. Tampoco vas a tener impuestos. Tampoco vas a tener impuestos. A ver, señor Rosa, se está hablando de que se eliminen las jubilaciones especiales. Las jubilaciones especiales, nosotros tenemos que entender que eso se aplique al IBM y que eso se aplique al IBM. Ok, las jubilaciones especiales y entender cómo el sistema de jubilación especial principalmente se dan para dos grupos de trabajadores, los miembros de la Policía Nacional y los miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá, que tienen jubilaciones especiales. La caja solamente paga la porción que corresponde pagar conforme a la ley 51. El resto del emolumento que recibe ese pensionado que viene de esas dos entidades lo paga el Estado dentro de su presupuesto. Puede quitarse y que esa plata que hoy se paga al Estado se vaya al IBM. Puede ser, pero la caja no es afectada financieramente por las jubilaciones especiales porque solo paga lo que le corresponde pagar, el resto sale del presupuesto general del Estado. Hasta como 2.500 dólares creo que es el máximo y después lo paga el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, la policía lo paga. Es correcto, así mismo es Camila. Oiga, continuito. Eduardo tenía una pregunta. Sí, el tema de los aportes del Estado a la caja del Seguro Social a mí siempre me genera un poquito de ruido. Incluso cuando se habla de evasión, los sectores de los trabajadores hablan de evasión en general, no solo de la evasión de la cuota de oro patronal, sino de la evasión fiscal. Y aquí es donde yo me quedo. ¿Cuánto va a poner el Estado en el tema de la caja del Seguro Social? Porque el Estado es de todos y la caja no. Es decir, ese es un tema que me llama la atención porque cuando aquí se hablaba de la mina, de que iba a poner 300 millones, yo ahí aguanta. ¿Pero por qué? Si la caja del Seguro Social no le ha puesto ni un real en la mina, ¿por qué la mina le va a dar plata a la caja del Seguro Social cuando la mina es de todos? El canal de Panamá, lo mismo, el canal de Panamá es de todos los panameños, asegurados y no asegurados. Sí, Eduardo, mira, yo no creo que te congelaste, pero bueno, mira, yo lo que puedo señalar de eso es que sí, tienen que haber aportes al Estado. Yo creo que los mismos deben ir enfocados a una capacidad financiera, pero entendemos una cosa y hoy estamos viendo el presupuesto del año 2025. No hay un solo rubro que diga traspaso al fondo del IBM en ese presupuesto. Entonces ya impartimos sobre una premisa que ya hoy en el presupuesto no va a ser cumplida. Entonces yo creo que tenemos que buscar otras estrategias y yo creo que ahí la condición que tenemos que resaltar principalmente es la capacidad que pueda la propia caja de tener su funcionamiento y su capacidad de inversión debidamente garantizada. Sí vamos a tener que requerir de un traspaso para un periodo para que las cuentas individuales se puedan dar a todos los niveles y todos los que hoy van a ir jubilándose paulatinamente. Sin embargo, eso se puede sacar de recursos que pueden ser provistos dentro de la propia caja y con actividades mucho más efectivas que se están realizando dentro de la propia operación de la caja. Aquí lo que hay que hacer es eliminar el gatopardismo, hacer cambios para que nada cambie. Mientras en Panamá sigamos con esa mala praxis, mala praxis, las cosas van a seguir igual lamentablemente. Este es un momento coyuntural, dirán algunos. Yo creo que es un momento decisivo para realmente demostrar si queremos o no que la caja de Seguro Social pueda cumplir el rol que le corresponde como una entidad autónoma. Eso es importante, ¿no? Y que todos paguen desde el Estado hasta la empresa privada. Comencemos por ahí. No que sea nada más selectivo el tema. Muchas gracias don Temíster Perrosa por acompañarnos y sobre todo por ilustrarnos acerca de la misión de los grupos empresariales que ustedes representan y que te lideran sobre la caja de Seguro Social. Ha sido muy amable por su tiempo don Temíster Perrosa. Muchas gracias a usted don Guillermo y gracias a todos los del panel por la oportunidad. Gracias. Eduardo, en un minuto, no, en dos minutos, ¿qué te parece la propuesta del proyecto que hay para duplicar las penas de prisión para las personas que comentan calumnia injuria sobre todo en los medios de comunicación, Eduardo? A ver, yo tengo varias posturas al respecto. Yo pertenezco al gremio, al fórum de periodistas y yo respeto y comparto plenamente la opinión del fórum que es la despenalización de la calumnia injuria en todos los sentidos. Sin embargo, ya hay unas penas contra la calumnia injuria. Yo quiero saber cuántos casos finalmente han llegado, se han procesado o han terminado en condena o absolución sobre el tema de calumnia injuria para que estemos pensando o se nos haya ocurrido cambiar o aumentar las penas. Es decir, si ya hay mecanismos que reitero, hay una posición en contra de la penalización de la calumnia injuria, pero ya están, ¿cuál es el afán de cambiar los mecanismos ya existentes? O sea, aumentar las penas no va a cambiar los mecanismos ya existentes. Hay que ir a juicio por calumnia injuria, etcétera. El tema de que si se haga en la justicia civil, que es lo que se propone, puedo entender una de que los secuestros en lo civil no se den por adelantado como se ha estado dando ahora, sino cuando llegue al final del asunto porque reitero, yo creo en las responsabilidades que tenemos los periodistas en cuanto a las cosas que decimos. No es que esto es un tema de impunidad para yo poder decir lo que me da la gana. No, yo entiendo y creo en la responsabilidad. Sí. La noticia es que hay diez diputados que están a favor de este aumento de pena. Son dos panameístas, cuatro del PRD y cuatro de RM. Son los que están promoviendo esta medida que plantea modificar tres artículos del Código Penal. Esto lo vamos a ampliar después. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Han sido ustedes muy amables. Viene la periodista Lorena Castillo con su programa, así que no se lo pierdan. Ha finalizado en Perspectiva un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.